Señor, abre mis labios Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Aleluya Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Aleluya El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca en la tierra tus caminos Todos los pueblos tu salvación Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Rigen los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben La tierra dado su fruto Nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios nos bendiga que le teman Hasta los confines del orbe Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos ¡No son mis campeones! ¡Hoy feliz! ¡Hoy feliz! ¡Hagránemos al Señor! ¡Fel flor, eternos víctores! ¡Hoy feliz! 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 La gracia de Dios, que es verdad que yo siento en mi vida, muy dentro de mí, que la gracia de Dios es mi gracia, que no merezcí. Es verdad que la gracia del Padre en Cristo Jesús, que es la gloria de los hombres y del mundo, para la luz en luz, es verdad que la Pascua de Cristo es Pascua por mí, pues es muerte, victoria, mi tierra, eterno vivir. Viviré en alabanza, Santo Padre, que al Hijo nos dio, y rezando para que tu encabre nuestra nueva luz. Amén. Por ti madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. Dios mío, Dios mío, eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de mí, mi carne tiene ansia de mí, como tierra reseca, los patas y la paz. Dios mío, Dios mío, por ti madrugo, mi alma está sedienta de mí, como tierra reseca, los patas y la paz. Dios mío, Dios mío, por ti madrugo, mi alma está sedienta de mí, como tierra reseca, los patas y la paz. Mi alma está unida a mí, y mi diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, ven al rujo Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. En medio de las llamas, los tres jóvenes unánimes cantaban. Ven a tu lado, Señor. Aleluya. Que haga tu lazo a ti, Señor. Ven a tu desigual, Señor. Que ensalzamos tu ritmo, por los siglos. ¡Cámbiense al Señor, bendecida al Señor! ¡Cielos, bendecida al Señor! ¡Agua y espacio, bendecida al Señor! ¡Ejércitos del Señor, bendecida al Señor! ¡Cámbiense al 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 Señor, bendecida al Señor! Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tieblas, bendecida al Señor. Baños y nubes, bendecida al Señor. Es liga y hermana al Señor. Es al cielo tu dignos por los siglos. Luz y nubes, bendecida al Señor. Guargos y nubes, bendecida al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. De pasos y ríos, bendecida al Señor. Ares del cielo, bendecida al Señor. Guargos y nubes, bendecida al Señor. En san sanos y ríos, bendecida al Señor. Guargos y nubes, bendecida al Señor. Bensalos y nubes, bendecida al Señor. Ciernos y nubes, bendecida al Señor. Guargos 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 y nubes, bendecida al Señor. Bendecida al Señor. Guargos y nubes, 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 bendecida al Señor. Que el pueblo de Dios se alegre en un sueño, aleluya. Que el pueblo de Dios se alegre en un sueño, aleluya. Que el pueblo de Dios se alegre en un sueño, aleluya. Amén. 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 Glorifiquemos al Señor Jesús, Luz que alumbra a todo hombre y sol de justicia que no conoce el ocaso. Y digámosle, Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Creador de la luz, de cuya bondad recibimos, con acción de gracias, las primicias de este día, te pedimos que el recuerdo de Tu Santa Resurrección sea nuestro gozo durante este domingo. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que Tu Espíritu Santo nos enseñe a cumplir Tu voluntad, y que Tu sabiduría dirija hoy todas nuestras acciones. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que al celebrar la Eucaristía de este domingo, Tu Palabra nos llene de gozo, y que la participación en el banquete de Tu amor, haga crecer nuestra esperanza. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que sepamos contemplar las maravillas que Tu generosidad nos concede, y vivamos durante todo el día en acción de gracias. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Digamos ahora todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la Tuya, y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo Tu amparo nos acogemos. Sama, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. de la necesidad y de todo bendito y de todos 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 bendito salve llena de gracia eres llamada clementísima por los pecadores porque tu es la misericordia nuestra miseria oremos Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu Hijo concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz por Jesucristo nuestro Señor el auxilio divino permanezca siempre con nosotros amén 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 Gracias. 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 Dios con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, que ve en sus manos la cima de la tierra y son suyas las cumbres de los montes. Y aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Amén. 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 salva. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con canto. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyá. Recibimos en esta Santa Misa a los peregrinos de Comercial Rochefrance. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias y le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le piden. Hoy estamos celebrando, hermanos, el Domingo Mundial de las Misiones, el popular Domingo que se llama Domundo. El lema de este año es, cambia el mundo. Si nosotros somos felices con el conocimiento de Jesucristo, hemos de optar por que la gran mayoría de nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo tengan la felicidad que trae Jesús a sus cuerpos y almas. Hoy también la palabra de Dios nos sitúa una vez más entre la divergencia que existe entre Jesús y nosotros. Aprendamos, hermanos, a seguir el camino real de Jesús, el de la entrega a todos por el sacrificio. Acerquémonos, pues, y celebremos los santos misterios. Pero antes de comenzar, con humildad y sencillez de corazón, reconozcamos nuestros pecados. Arrepentidos, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ven piedad en nosotros. Señor, ven piedad en nosotros. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vayan por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron, «Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte». Él les dijo, «¿Qué es lo que desean?». Le respondieron, «Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria». Jesús replicó, «No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado?». Le respondieron, «Sí, podemos». Y Jesús les dijo, «Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado». Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los doce y les dijo, «Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe de ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos». Palabra del Señor. Palabra del Señor. ¡Aleluya! 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 Pueden sentarse. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Pregunta Jesús. Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, no saben lo que piden. Pensar en un mesianismo triunfante, en lo político y en lo social, esa fue la tentación del pueblo de judío, y lo fue también durante bastante tiempo a partir del emperador Constantino, de gran parte de toda la iglesia católica. Hoy todos nosotros sabemos que el mesianismo triunfante fue una gran equivocación, porque Cristo en su vida histórica, de hecho, no triunfó durante su vida, porque le persiguieron y terminaron matándole con una muerte ignominiosa de cruz. El hecho de que Cristo resucitara y ascendiera a los cielos, permanece ya, pertenece ya a la otra vida. El mesianismo triunfante nos deja realmente, nos aleja realmente de la figura real de Jesucristo, que es pobre, manso y humilde de corazón. Debemos examinarnos cada uno de nosotros mismos para analizar con sinceridad y verdad por qué somos cristianos. Si por amor a Jesucristo, pobre, manso y humilde de corazón, o por devoción a un Cristo que puede concedernos muchos favores. ser en definitiva creyentes en un Dios farmacia, en un Dios que puede resolvernos muchos problemas reales de la vida, en un Dios milagrero antes que en un Dios amor. El mesianismo triunfante se puede infiltrar en muchos actos de nuestra vida, falsificando realmente nuestro cristianismo. Debemos seguir siempre a Jesús por amor, tratando de imitarle en lo que realmente su vida fue. El mesianismo de Jesucristo fue un mesianismo salvador y redentor, intentando salvar siempre en primer lugar a los más pobres, a los enfermos, a los marginados y a los necesitados, sin excluir evidentemente a nadie. Hagamos nosotros lo mismo. Ustedes bien saben que los reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen, les dice Jesús a sus discípulos. Ustedes, nada de eso. El que quiera ser grande, que sea su servidor. Y el que quiera ser primero, que sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate de todos. Debemos tener en cuenta, mis hermanos, que Jesús no amaba el sufrimiento por el sufrimiento. Jesús amaba el sufrimiento por amor, por amor a las personas. El sufrimiento de Jesús era un sufrimiento salvador y redentor. Y los cristianos no debemos ser personas que prediquemos el sufrimiento como algo deseado. A nadie nos gusta sufrir por sufrir. Para nosotros el sufrimiento solo es un medio necesario para salvar nuestras vidas y salvar también las vidas de los demás. Si el sufrimiento no es fruto del amor verdadero a Dios, a nosotros mismos y a nuestro prójimo, no es un verdadero sufrimiento cristiano. El mérito no está en sufrir o no sufrir, sino en sufrir por amor o no aceptar el sufrimiento con amor. Lo mismo podemos decir del servir. Prácticamente todas las personas servimos a alguien, persona o institución. No se trata pues de servir a alguien o no servir a nadie. Se trata de servir con amor y por amor a las personas con las que nos relacionamos o a la institución a la que pertenecemos. Sufrir, servir, sí. Y son términos cristianos, pero solo si se hacen por amor y son fruto del amor. El sufrimiento de Jesús nos libró de nuestros pecados porque Dios Padre vio que el sufrimiento de su Hijo era un sufrimiento hecho con amor a nosotros y por nuestro amor era un sufrimiento salvador y redentor. Nosotros, todos los cristianos, debemos aspirar a ser salvadores de los demás con amor, aunque esto nos cueste esfuerzo y sacrificio. Todos somos espiritualmente responsables de todos, al menos en parte. No tenemos un sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, dice la carta a los hebreos, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, Cristo, nuestro sumo sacerdote, es realmente un hermano nuestro al que podemos dirigirnos con confianza y en la certeza absoluta de que nos entenderá. Por tanto, procuremos ser nosotros, para los demás, sacerdotes al estilo de Cristo, capaces de amar a todos y de sacrificarnos por todos. Cristo nos dio ejemplo. Hagamos nosotros lo mismo y para conseguir todo esto que venimos diciendo, y pidamos a Dios con palabras del Salmo 32 que su misericordia venga a nosotros como lo esperamos de Él. Estamos celebrando, dijimos al principio, el Domingo Mundial de las Misiones. Cambia el mundo, es el tema de este domingo en este año y quiere mostrar al mundo que la misión y la acción que los misioneros hacen que el cambio del mundo pueda ser posible. Y en este año, en el que se celebra el Sínodo de los Jóvenes, la Jornada Mundial de las Misiones 2018, nos invita a todos, a ellos, de una manera especial, a ser los protagonistas del cambio, pero también a nosotros a realizar ese cambio en nuestras vidas. El Papa Francisco, en su mensaje para esta jornada misionera, nos recuerda la tarea de llevar el Evangelio a todos como lo hacen las misioneros. No nos conformemos, mis hermanos, con dar un pequeño donativo para los misioneros. Acordémonos que los primeros misioneros tenemos que ser nosotros, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestro trabajo. El Domum propone un cambio del mundo, pero este cambio solo es posible si nace de un corazón cambiado. Un corazón cambiado es aquel en el cual ha entrado Dios. Un corazón que abraza el Evangelio y lo anuncia a los demás. Este domingo del Mundial de las Misiones pide el compromiso de nosotros los cristianos en esa actividad misionera para que el anuncio del Evangelio pueda llegar a todos los ámbitos geográficos, sociales, donde aún no es conocido. Pero para esto tenemos que ser conscientes que los primeros misioneros somos nosotros, los que tenemos que llevar este mensaje de salvación en primer lugar a los nuestros, en nuestra casa, porque a veces en nuestra propia casa no se conoce verdaderamente a Cristo. Que el Señor nos conceda a todos la gracia de saber anunciar el Evangelio con nuestra vida, pero sobre todo con nuestras obras. Amén. Nos ponemos de pie, proclamamos ahora juntos nuestra fe diciendo, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Invoquemos hermanos al Señor que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y digamos confiadamente acuérdate Señor de tu pueblo. Amén. Por todos los fieles que el Señor avive sus corazones y los impulse a trabajar en la salvación de los hombres y en el anuncio del Evangelio a todos los pueblos oremos acuérdate Señor de tu pueblo por los pueblos y razas que sean desterradas todas las divisiones que los separan y se mantengan firmes en la sociedad humana la igualdad y la justicia oremos acuérdate Señor pueblo por los prófugos los exiliados los rechazados por la sociedad y los abandonados que puedan regresar a la patria y que el Señor conceda a todos un corazón bondadoso para con los pobres y forasteros oremos acuérdate Señor de tu pueblo por los aquí reunidos que Dios infunda en nuestros corazones su espíritu de amor a fin de que revestidos con el mismo con los mismos sentimientos de Cristo amemos a Dios en los hermanos oremos acuérdate Señor de tu pueblo por nuestros hermanos peregrinos de comercial Rochefrance oremos acuérdate Señor de tu pueblo para que Dios inspire a los padres sinodales las palabras y enseñanzas que convienen para el bien de nuestras iglesias y que puedan entender los hombres de nuestro tiempo oremos Señor Jesús tu iglesia en camino hacia el sínodo dirige su mirada a todos los jóvenes del mundo te pedimos para que cada joven se haga responsable de su propia vida conserve siempre el corazón libre para realizar su propio proyecto de vida que como Juan el discípulo amado permanezca al pie de la cruz para recibir a tu madre María como madre y sea testigo de la resurrección anunciando con alegría que tú eres el Señor amén pueden sentarse que tú se va a lavar no que tú ayım y el Señor se va a lavar no se va a lavar se va a lavar no juzgo Señor, voces limpias, voces frescas, voces puras doy de calma. ¡Que alabamos, que alabamos Señor! 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 ¡Almas limpias, almas frescas, almas puras hoy te adoran! ¡Que alabamos, que alabamos Señor! ¡Que alabamos, que alabamos Señor! ¡Que alabamos! ¡Que alabamos, que alabamos Señor! ¡Voces limpias, voces frescas, voces puras doy de calma! ¡Que alabamos, que alabamos Señor! ¡Que alabamos, que alabamos Señor! ¡Manos limpias, voces puras doy de calma. ¡Que alabamos, que alabamos Señor! ¡Te alabamos, te alabamos, Señor! En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, el don de poderte servir con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos, nos limpien de toda culpa, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único que se parte para todos, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Hosada, Hosada, Hosada en el cielo! Bendito el que tiene el nombre del Señor, ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Dios, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con Carlos nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad. Acuerda también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Amén. 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 Volvemos de Dios, que gritas el pecado del mundo. En piedad, en piedad de los otros, volvemos de Dios, volvemos de Dios, que gritas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Vayan a vivir lo que aquí hemos celebrado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen domingo y un feliz retorno a sus hogares. Gracias. 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 Gracias.